Soy una maravilla como carácter Andenianara Por eso esta bata que a este niño no la ganara Por eso es eso, no tira rimas asazonantes Yo maravilla como jardines colgantes Este cabrón ya no maneja el tema Por eso yo lo rompo y le tiro los esquemas Mira que este cabrón yo tiro para que patine Es sencillo, yo soy una maravilla como el cine O sea, la flaba, se vino y me la traba La rima yo no le daba, su rauna que ya le acaba Mira que tengo la problemática Que ellos tienen go, pero que nunca se cogen la temática Soy una maravilla cuando palabreo No les veo, la lanqueo, por eso no talpeo Mira, es la improvisación Maravilla de cualquier así Sin hacer una interrupción Y para estirar, yo quiero tirar Ya no pueden mirar, la vas a venir Por esa rima ya en la tonga Mira que este cabrón ya se ahoga Y es una maravilla y él solo ve maravillas con la loga De resto ya no las conoce Voy a tirar mientras que este cabrón se desbose Nada se troce Ah, hoy te viviste melo Pero ayer estabas muy drogado Por eso te coyeron a pedo Espérate, que eso se trata de respuesta Digo mientras que esa mierda de aquí no molesta Yo soy una maravilla Para docear, soy una maravilla Y te dejo el día de aquí no me pueda Vacila, pilla, que este es el flow que más te humilla Tú no tienes tantas boletillas Pero este loco te acribilla Cada vez que lanza rima Porque tú solamente eres la mujer maravilla Solo eso, en el proceso, la arque Por eso es que yo te mato, tú a la arte Tú dices ser la maravilla Pero eres la maravilla Porque este que es el grámbler La maravilla y ven, este que es el estilo Por eso es que ese sobrepasaje No piti lo Qué maravilla que me pongan en este loco Que es de panas Que yo no me voy Y le faltó mucho estilo Muchos topes Por eso topes, pilla Este que es el estilo Gris tú, pilla Sí, tú sabes cómo es una maravilla Cuando estás mamando las bolas Aquí de rodillas Por el loco, mijo Esto es demasiado frustrante Demasiado estilo Para hacer el freestyle En realidad, compadre, como yo no hay Y maravilla es lo que en tu cerebro no hay Porque no hay nada Está vacío Esto es contenido Sí, en realidad te veo dormido Porque es algo obvio Esta es la supuesta maravilla De toda Colombia No, tú eres gafo Esto es un chicle en el piso Yo te mato Cada vez que te improviso Te saco de quiso Te dejo gozizo En realidad te mato Pues soy muy preciso Te hago conozco en la casa Dime qué pasa Dime qué pasa Dime qué pasa Empezaré con la M Porque con la M es de más malo Y después con la A te la regalo Este que le tiro Te intercalo Este, le tiro esa palabra Porque eres malo Viste, que entendiste Que eres un chiste Que en realidad Esto nunca lo quisiste No puedes con esto Todo va a dar y todo Venga, coméntela al triste Viste Esto es mucho estilo Pongo el palco, vinilo Y en realidad Tú eres muy malo Tú eres mucho Todo menor Por eso es que yo te mato Y todo lo siento Viste, que te animilo Sí, también me enredo Pero te puedo matar Yo sí puedo En realidad me elevo Lo que tú pienses en mí Me cortas un bledo En realidad no me importa Te cuento la jolta Cada vez que suelto Versos Tú no puedes con esto Miguel Caprera Miguel Caprera Suelta tu tipo en rock Demasiado Exacto Y vamos a apoyar A la mano abiertos Va, 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 va Mira que por eso Rappear con estos niños Ya no me entretiene Yo hablé de las octavas maravillas Y el pueblo de Arcángel Y de sus penes Por eso no contiene Mira que estás perdido Niño, mira que estás contenido Para qué? Para hacer el loquete Por si nadie lo tiene Y encima a veces no tiene contenido Mira que te sale melo Con la rima pelo Si quieres cogelo Más solo con melo Si tú quieres Por eso la rima no lo puede No se mueve Por eso quiere vender su libro Ya no tiene level El partero quiere raste Pero mira que yo le robo el show Pa' que crea que en Venezuela No hay en Colombia También hay flow Solo que ellos quieren hacer Y cambian la voz Pero yo le sale Por eso andan mierda Y tirarme para rap Conmigo No te vale No, no, no Te la respondo Ya tú casi el fondo Por la rima viene de tal fondo Por eso te sale como un combo Mira que te golpeo Como en la base Yo golpeo el bombo Corto el mes este Pero tú una vez Que se te acabó tu suerte Quieres ganar con el sombrero Pero tú lo pusieron No le di vio de nada Porque conmigo le di la muerte A ver, a ver, es que llegamos Esta rima ya aquí la siraron Porque cuando ya se me resonaron Me decoraron Pero no, no vocalizaron Tienen ganas saliva Mientras que yo paso por la movida Mientras que yo soy un homicida Me interrumpa Dime que te hizo daño Una sativa ¡No!